Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Miércoles 24 de agosto, soy Paloma Cumplido, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio, Adrián, un gusto saludarte también Igualmente Paloma, el día de hoy tenemos mucha información, mucho teatro y también plástica aquí en el informativo cultural de Jalisco Semana de Casa Abierta en los Centros Culturales de Zapopan Le platicaremos de un juego de azar muy popular en el municipio de Jocotepec La Comisión Mexicana de Filmaciones quiere poner en alto el nombre de Jalisco Se realizará por primera vez la Semana de Argentina en Guadalajara y el broche de oro será Cosquín de Rock En septiembre inicia el taller de formación empresarial La bailarina Rosana Barra se presentará en Larva Ritmos que han hecho historia en los Jueves de Danza La actriz Ixtel Becerra nos invita a la obra de teatro Frida Kahlo Mente en blanco en la primera muestra Jalisco Circo Tendremos los detalles Gracias por su compañía este miércoles 24 de agosto Iniciamos Gracias por escucharnos a través del 630 de AM en Guadalajara en 1080 en Puerto Vallarta A través de nuestra transmisión en línea en c7jalisco.com o a través de su televisión Bienvenidos a este espacio de difusión y promoción de la cultura Iniciamos con la información de este miércoles Anzar Danza con el apoyo del Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara presentan la tierra sin mal en el foro Larva con la bailarina brasileña Rosana Barra Entre las actividades que la tercera muestra internacional, Buto y expresiones contemporáneas que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara en las instalaciones del Laboratorio de Arte Variedades Larva La bailarina, coreógrafa y directora Rosana Barra impartirá el curso Crea Acción en Buto Dedicado a todo el público interesado en trabajar la corporalidad Además de impartir la conferencia Cuerpo, Crisis, Éxtasis y Sexualidad En donde se abordarán los principios de esta danza, explicó Rosana Barra Porque la danza Buto es una danza que no tiene el objetivo de dejarse marcar No tiene ese objetivo de estar comunicando algo tan concreto He tenido que usar el recurso del teatro que me ayuda en escena Y del texto que me ayuda en escena Y he tenido que romper un poco mis ideas de lo que sería bailar el Buto Como género dancístico, el Buto es un baile vivo, libre, sin estructuras Abierto a toda expresión e incluso fusión entre disciplinas En sí, en un espectáculo Buto todo puede pasar Gracias a la libertad de danzar que existe, los mexicanos destacan por su pasión y entrega en el escenario En donde imprimen los cambios y contrastes que nuestra cultura posee De igual forma sucede con cada nacionalidad que aporta una variación El Buto mexicano tiene mucho nombre Y sé más allá de los estudiantes que hemos visto ayer y hoy Nos ha dado tiempo Yo he tenido estudiantes mexicanos En Barcelona tengo estudiantes de todas las partes He tenido estudiantes mexicanos, son súper enamorados, súper apasionados No tiene nada que ver trabajar con un mexicano, que con un colombiano Que con un brasileño, que con un alemán Con francés, con español, italiano, son totalmente diferentes Pero esta mezcla y esta mezcla es buenísima Le da un ótimo caldo de cultivo Antes de finalizar el curso-taller, Rosana presentará un performance titulado La Tierra Sin Mal el viernes 26 a las 20 horas en el Foro Larva Ubicado en Ocampo 120, esquina Conjuárez Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González Y los talleres de los seis centros culturales de Zapopan son gratuitos hasta el 3 de septiembre Esta semana los centros culturales de Zapopan invitan a su casa abierta Días destinados a que cualquiera pueda tomar clases gratuitas de la disciplina que prefieran Uno de los talleres es el de danza folclórica Del que se han formado los grupos oficiales que representan al municipio alrededor de la república Habló la instructora Cecilia Morales La mamá se da la oportunidad de enseñar a los niños los diferentes talleres Y al niño que decide qué taller quiere llevar Pues concluye su curso satisfactoriamente Porque a veces que los meten a actividades que al niño no le gustan Entonces lo ideal es que el niño disfrute lo que está haciendo Amas de casa como Berenice Vega han tomado esta oportunidad para revivir antiguos sueños Porque me encanta, desde niña me gustaba pero pues se me truncó un momento y en ese momento quise entrar La pequeña Mariana Medrano explicó por qué el zapateado es lo que más disfruta del baile folclórico Además hizo una recomendación para quienes decidan quedarse en cualquiera de los talleres Porque como yo casi yo soy de rancho, mi familia casi, mi papá es de rancho Y mi mamá es de aquí de la ciudad, entonces a mí tantito me gusta bailar ballet Ballet y también bailar florflórico Me gustó más cuando hicimos el paso de la vuelta con el zapateado Que conozcan y que vayan ahorrando para que vengan y yo los invito aquí Las danzas polinesias también están presentes Una oportunidad para conocer y aprender de otras culturas, aseguró la instructora Carolina Flores En ellos pues los valores, los valores que tengan una actividad que sea provechosa para ellos Además de que tengan el conocimiento de una cultura que es diferente a la nuestra Andrea Rivas era una amante de la danza, pero cuando conoció este ritmo experimentó algo distinto que la cautivó Cuando me metí a esta danza fue algo muy diferente, fue algo que probablemente la gente no conoce mucha Y es algo único, es algo que nos hace sentir bastante en cuestión de movimiento, gestos Transmitimos un mensaje a las demás personas y eso es lo que a mí me encanta Puede ingresar a la página de Facebook de Cultura Zapopan para conocer la ubicación de sus diferentes centros culturales Con información de Ana Espinosa, Elementos Y el próximo año del 11 al 18 de febrero se llevará a cabo por primera vez la Semana Argentina en Guadalajara y Zapopan Y el broche de oro será el Festival Cosquín de Rock Llega por primera vez a Guadalajara y Zapopan la Semana Cultural de Argentina En el año 2017 se llevará a cabo por primera vez la Semana Cultural de Argentina del 11 al 18 de febrero en Guadalajara y Zapopan Con la finalidad de celebrar la influencia albiceleste en la cultura tapatía Este evento se oficializó en rueda de prensa por medio de la firma de la Carta de Intenciones por el embajador de la República Argentina, Daniel Chuburú El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez Y el secretario general de Zapopan, Ricardo Rodríguez, en representación de Pablo Lemus El jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, expresó La idea es que tengamos una serie de actividades en foros abiertos y también en eventos culturales Donde estemos recuperando la idea de la importancia de un país hermano de México que es Argentina Con el propósito de celebrar la cultura atraída por migrantes y visitantes del país del sur a la zona metropolitana de Guadalajara Se prevén diversas actividades gastronómicas, artísticas y deportivas Hugo Luna agregó Surgió la idea de que del 11 al 18 de febrero de 2017 pintaremos a Guadalajara y a Zapopan de azul y blanco Uno de los eventos más importantes de esta semana será el Festival Coskin Rock Guadalajara 2017 Que se llevará a cabo el sábado 18 de febrero en el Parque Metropolitano, en el área de Titanes El director del Festival Coskin Rock, José Palazzo, comentó El cartel va a contar con grandes leyendas del rock mexicano, de las cuales yo soy admirador particular de varias de ellas Y amigo personal de otras, y también vamos a traer artistas argentinos que vamos a empezar a trabajar en desarrollo El presidente municipal de Guadalajara, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez Explicó la importancia que tenía para este municipio y para Zapopan este evento El cual apoyará para el intercambio cultural de Argentina y México Queremos poder potencializar todos los activos culturales que tenemos No solamente nuestro patrimonio arquitectónico y cultural Sino también por los eventos que han ido ganando un espacio y prestigio a nivel internacional Al festival acuden bandas de rock argentino, así como de otros países, especialmente México Algunas de ellas como Caifanes, Panteón Rococó, Condenganga, Cuca, Babasónicos, entre otros Cosqui Rock es el festival más importante de Argentina y uno de los principales de Latinoamérica Daniel Chuburú, embajador de Argentina en México expuso Tratar de que el festival Cosquín sea más allá de un festival de rock Un festival que nos permita poner muchos otros elementos de la Argentina a disposición del público Y creo que esa es la intención que tiene José Palazzo con la presentación que ha hecho Claudia Padilla para Elementos Tenemos vías de contacto para que nos haga llegar sus comentarios En Twitter nos encuentra como ArrobaElementos7 En Facebook como ProgramaElementos Y 30305307 es el teléfono en el estudio Momento de la primer pausa pero tenemos mucha información aún para compartir con ustedes Invitados en el estudio Así es, vamos a platicar de las diferentes obras que se estarán subastando en la próxima Summer Night Art 2016 de Arte Manifiesto La actriz Evita Muñoz Chachita falleció a los 79 años de edad a causa de una neumonía Su destacada participación en filmes como Nosotros los Pobres, Pepe el Toro y Ustedes los Ricos junto a Pedro Infante Le dieron su fama durante la época de oro del cine mexicano Más de 70 años la consagraron como un artista con logros en cine, televisión, teatro, radio y circo Elementos en la historia 1869 fallece el músico y compositor mexicano Macedonio Alcalá Quien además de tocar diferentes instrumentos, sobre todo el violín Es autor de obras como Dios nunca muere En 1899 nace en Buenos Aires, Argentina, Jorge Luis Borges, escritor argentino Una de las glorias de las letras latinoamericanas y uno de los autores más destacados de la literatura en castellano del siglo XX 1926 nace la historiadora mexicana María del Carmen Ruiz Castañeda Quien destaca por sus investigaciones sobre literatura mexicana En 1947 nace en Río de Janeiro, Brasil, el periodista y escritor Paulo Coelho de Sousa Autor de El Alquimista Libro simbólico que trata sobre los sueños que queremos conseguir en la vida y los medios que utilizamos para lograrlos Gracias por continuar con nosotros en Elementos Soy Adrián Peña y tenemos invitados en el estudio Me da mucho gusto recibir al primero de ellos Juan Méndez, director de Foro Periplo y de la compañía Bravísimo Para platicar de la primera edición De la muestra Jalisco Circo Que ya tienen unos días que iniciaron Y me estabas platicando que van muy bien La gente ha respondido bastante bien A este festival bienvenido Sí, bueno, es la primera muestra, estamos muy contentos La muestra surge Después de hacer el Festival Periplo nos damos cuenta que las propuestas de la ciudad Las propuestas locales Ya están al nivel de los invitados internacionales Entonces decimos, bueno, pues vamos consumiendo local Vamos haciendo un espacio también donde podamos mostrar las nuevas creaciones Fomentarlas Y bueno, también jalar nuevos públicos para el circo Y pues creamos la muestra Jalisco Circo Son seis compañías diferentes Son las más representativas de la ciudad Para empezar, luego creceremos al estado Y bueno, empezamos el domingo con Circo Dragón El día de hoy tenemos a Foco de Estrada Mañana Circo Alebrije Bravísimo el viernes Cabaret Capricho el sábado Y Enemor el domingo Bueno, ustedes ya tienen bastante experiencia Obviamente en el arte circense Pero además tienen experiencia en los festivales ¿Cómo hacer para que esta muestra sea totalmente diferente al Festival Periplo? Y no caer a lo mejor en las mismas actividades En las mismas propuestas Que sea algo que complemente a las compañías de circo Y a la gente que está en circo Claro, pues ese es el principal reto Para poder que el público diferencie Y también poder tener otros objetivos Pues lo principal es que toda la programación Son compañías locales Ok Completamente Todas las espectáculos son nuevos Están Hay cuatro espectáculos que se están estrenando en la muestra Y dos que se acaban de estrenar hace un mes o dos meses Entonces eso también crea un espacio que fomente esta creación Porque ahora ya sucede que ya hay un público que quiere ver circo El circo ya se posicionó en la ciudad Ya hay gente ahí que quiere ver Y ahora hay que sorprenderlos Viene el reto de Bueno, ya me gustó una vez Y ahora qué van a hacer Qué cosas nuevas van a aprender Cómo me van a Pues volver a hacer reír Cómo volver a divertir Y ahí viene la muestra También lo que viene en la muestra Vienen con precios muy accesibles Que están a 50 pesos de entrada También nos gusta diferenciar Cuando un espectáculo ya está terminado O cuando es un debut O es un trabajo en proceso Que también el público vea que es diferente Y así mismo tenemos los talleres que son gratuitos A comparación del Festival Periplo Que son talleres de especialización Estos talleres son gratuitos Y para nivel principiante Para jalar nuevos públicos El lema de la muestra es la cultura del circo Entonces queremos que la gente comprenda Que la cultura del circo es que puedes ir a ver un espectáculo O vivir los ellos O experimentarlos Exacto, puedes tomar un taller Puede ser tu hobby Puede ser tu pasatiempo Tu deporte que practicas Lo que te hace encontrar tu espiritualidad Y todo eso junto hace la cultura del circo Tenemos una exposición de arte de circo El sábado una fiesta con música de circo Y a nivel internacional eso es lo que el movimiento de circo vaya creciendo Que la gente se identifica con las actividades Y las puede hacer todos los días Desayunar, comer y cenar circo Bueno y si una ciudad ha sobresalido en nuestro país En cuanto al circo urbano A estas diferentes propuestas de circo Es Guadalajara, ¿no? Son muchas compañías Compañías importantes que están en el gusto del público Y además compañías que están unidas Se ha hecho una red importante de arte circense en Guadalajara Sí, hay una red, mucho respeto, colaboración, intercambio Y ahora nos damos cuenta de la necesidad de crear estos espacios El día de mañana tenemos una mesa de diálogo Entre los productores de las compañías En plantearnos nuevos objetivos, nuevas metas También alguno de los objetivos de la muestra es Buscar la institucionalización del circo Aunque todas las secretarías de cultura nos contratan No hay una dependencia de circo Estamos ahí nadando entre la multidisciplina El teatro, el arte efímero Pero ya empieza a haber muchas propuestas Como para ya hacer algo directamente Por ejemplo, en el Seca es relativamente nuevo, ¿no? Sí, en el Seca ya empieza a haber un espacio Que estamos dentro de arte público efímero Circo de calle Entonces está muy bien ya ver circo ahí ya es grande Pero todavía está algo limitado Están viniendo gente del Seca a ver las funciones Gente de Proyecta, de Cultura Zapopan De todas estas instituciones Para que también se den cuenta que el circo se puede hacer en sala Claro Y que hay muy buen nivel para poder Sí, hay circo para diferentes espacios Para diferentes foros Que a la vez también es lo padre que tiene el circo Que es muy accesible para la gente Se puede hacer una función Se puede adaptar para teatro, para sala Para calle O hay veces cuando, ¿cómo entretienes a 500 personas en una plaza pública? Pues con circo, ¿no? Van a aplaudir, se van a reír Y también ese ahora es el reto de la muestra, ¿no? No quedarnos en simplemente un espectáculo popular Y vienen propuestas ya más teatrales Con más abstractas También hay riesgo Y ahora empezamos a sentir lo que es el riesgo Y pues a tratar de sorprender a la gente con eso Como este espectáculo de clown que precisamente van a estrenar en esta muestra Mente en blanco, ¿no? Que habla un poco sobre la discapacidad Y también tiene un mensaje de conciencia y de inclusión Sí, bueno, ahora la compañía Bravísimo Que también soy parte Nosotros hacemos espectáculo de comedia y de clown Nos gusta que la gente se ría, aplauda, que se vuelva loca Y ahora queremos una propuesta nueva Es escrita y dirigida por Tato Villanueva Es un payaso argentino con el cual hemos colaborado Y bueno, ya trae un guión, una dramaturgia Un diseño de escenografía por Fernando Cano Y el equipo de Centro Centro Música original, músicos en escena Ya es una propuesta planeada para teatro Que se va a poder adaptar a calle Pero también tiene este riesgo, ¿no? Tocamos el tema de la discapacidad, de la amistad Volvemos a la imagen del payaso Con nariz, con maquillaje, vestuario Que antes nos salimos de esa imagen Porque luego el concepto del payaso Aquí en la ciudad está muy mal visto, ¿no? Claro, se ha ido distorsionando Pensábamos en la nariz Y piensas, se ha ido distorsionando, como dices Pero ahora que la gente ya lo va a recibir diferente Y bueno, es la propuesta de Bravísimo Estamos arriesgando Llevamos dos meses de creación Ya estamos cansados y todo Pero ya el viernes debutamos Y al final buscamos tocar otro tipo de emociones Pero también la gente se va a reír, va a aplaudir La va a pasar bien Y al final, pues son las ganas Como también nosotros reinventarnos Como compañía Y proponer cosas diferentes Pues también para todas las personas Que nos están sintonizando Que no se lo pierdan Y sean parte de la muestra Jalisco Circo Que concluye el 28 de agosto Y bueno, los costos muy accesibles 50 pesos el día de mañana En la Rambla Cataluña Es gratuito, completamente De Circo Alebrije Ellos vienen del... Estuvieron el Festival Circ Cuba El año pasado representando a México Espectáculo bonito de calle Terminando tenemos la rodada cirquera Con Rola la Rila Es en bicicleta Vamos a hacer un tour Y todos disfrazados Si alguien tiene ahí algún disfraz Locochón o algo que se... Véngase con nosotros No hay límites No hay límites en el circo Vamos a rodar en bicicleta Y vamos a terminar en el Parque Rojo Este... Con un espectáculo también de circo El viernes está Mente en Blanco El sábado Cabaret Capricho Al terminar Cabaret Capricho Tenemos fiesta de circo Música de circo Baile También va de la mano Y el domingo la compañía Enmor Ellos han sido... Hicieron el espectáculo De la Olimpiada Juvenil Estuvieron los Panamericanos Entonces también es otro tipo De performance Que se hace de circo Perfecto Pues aquí la invitación Foro Periplo en las redes sociales Para que consulten los horarios Y las sedes detalladamente Juan Méndez Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Vamos con nuestra agenda cultural Exhibición y clases de salsa Con el maestro Adán Sánchez En el Ágora del Centro Municipal de la Cultura Vicente Guerrero 233 Zapopan Centro A las 18 horas El viernes Música con Tenampa Breast Band NAM y Blood Omen Actividades lúdicas y culturales En Avenida Vallarta Casi esquina con Avenida Central De Ciudad Granja A las 17 horas El jueves En el Museo de Arte Raúl Anguiano Mariano Otero 375 Se proyectará la película La Batalla de los Dioces Medusa A las 18 horas El viernes Se ofrecerá la charla Cómo iniciar una colección de orquídeas Con el ponente Rafael Soltero De Cucba En el Museo de la Ciudad A las 8 de la noche Tenemos más invitados en el estudio Me da mucho gusto saludar a Caterine Bergen Gruen Y a Isa Villalobos Ellas son directoras del proyecto La subasta que les mencionábamos antes de la pausa De arte manifiesto Summer Night Art 2016 Que bueno, ya está unos días de realizarse El primero de septiembre Y con un objetivo muy noble Que además de promover el arte Y el arte jalisciense De varios creadores de aquí De nuestra ciudad Y de nuestro estado Pues también va a recaudar fondos Para niños que se encuentran En zonas rojas De la zona metropolitana de Guadalajara Y para apoyar su educación Así es Adrián Manifesto Summer Night Art 2016 Tiene el objetivo De recaudar fondos para Mayama AC Que tiene una noble labor Para impulsar el desarrollo integral De las familias y los niños De zonas muy marginadas Que Mayama AC Es una asociación que sigue Su proceso desde el inicio Pero están junto a ellos cinco años Y son cinco puntos Que estaba leyendo Que se encargan de Digamos su ideología de trabajo Es el desarrollo emocional Desarrollo cognitivo Desarrollo social Desarrollo de habilidades comunicativas A través del arte Y desarrollo de voluntad Que es precisamente por lo que Decidieron trabajar en conjunto Con esta asociación Así es Cuando se nos asignó A hacer este evento De beneficencia Lo que más nos llamó La atención de la Fundación Mayama Es que utilizaban el arte Como una herramienta De expresión para los niños Y también de cambio Entonces dijimos Adelante vamos con ellos Porque también queremos Que sea una relación A largo plazo Independientemente De este gran evento Que estamos organizando Si queremos que a futuro Los artistas participen Con los niños Y con las familias Y se involucren más En esa parte social Bueno y tienen Podemos decir dos novedades En esta subasta Una de ellas Es el sorteo De una obra evaluada En cien mil pesos Que es Donada por La colección de Alter Ego Y es de Toni Guerra Artista jalisciense Muy destacada Que ya conocemos Aquí en Elementos Se va a sortear Esta obra de ella Con valor de cien mil pesos Y además Es la subasta Bueno y además Va a haber un homenaje A Toni Guerra Que recordemos Que sigue En la celebración Del aniversario De su trayectoria Y además La subasta Es de 54 piezas Y va El martillero Va a ser Guillermo Martínez Desde la Ciudad de México Así es Nuestros coleccionistas Del segundo proyecto Nosotros tenemos Dentro de nuestros Modelos de negocio Para el impulso De la compra de arte Es Comparte Arte Y los coleccionistas De la segunda edición De la temática Alter Ego Entre ellos Nos propusieron Que les parece Si hacemos el apoyo A Mayama Y pues Adelante Y esto evolucionó A unas dimensiones Que actualmente Es un evento En donde esperamos La asistencia De aproximadamente 500 personas En la Mercedes Benz De la Minerva Esperemos que Lleguemos a la meta Y por eso Tenemos esta Modalidad diferente En la que se va a sortear La pieza de Tony Guerra Y bueno Tuvimos el apoyo También de 55 artistas Bueno y además Que también Se fomenta El coleccionismo Que es una actividad Que pues a lo mejor Por diferentes circunstancias O contextos Que se viven En el día a día En nuestra sociedad Pues a lo mejor Ha ido quedando Un poquito atrás Pero es importante Retomar también El coleccionismo Porque pues digamos Que es uno de los motores De nuestros artistas Si de hecho Lo que nos motivó A hacer este negocio De manifesto Esta empresa Es justamente eso Acercar más el arte Al coleccionista Para que lo tenga En su casa Que conviva con él También creemos mucho Que el arte Transforma vidas Entonces mientras más Este cercano a él Va a ser mejor Y lo que tenemos Son varias dinámicas Muy lúdicas Y de experiencias Completas Donde Encargas una obra La compras Pero además También con el artista Convives con más personas Que les gusta el arte Y se va haciendo Como una gran familia Que se sigue Que se ivana Por la cuestión Exacto Un debate y retroalimentación Con los mismos creadores De las piezas Diálogos de reflexión Y nos encanta esa parte Que en esta ocasión En este año Derivó en este proyecto De Manifesto Summer Night Art Y que esa noche Además van a tener música Van a estar acompañados De Sara Valenzuela Y su grupo de jazz Así es Con su nuevo proyecto De Los Outsiders Van a acompañarnos En la parte también Artística Musical Ahí tendremos a Sara Apoyándonos en esa parte Perfecto Pues para quienes quieran participar Quienes quieran asistir A esta subasta Aquellos amantes del arte O también quienes quieran iniciarse En el coleccionismo También es una buena oportunidad ¿Dónde se pueden acercar a ustedes? ¿Tienen que inscribirse previamente? Sí Para el acceso al evento Estamos solicitando un donativo de mil pesos El cual les da el acceso Que además entra al sorteo ¿No? Exactamente Así como el acceso al sorteo El acceso al evento Tenemos el patrocinio De cinco excelentes restaurantes De aquí de la ciudad Casa Cuervo también nos está apoyando Y pues se pueden comunicar con nosotras A nuestro número de celular A través de nuestra fanpage de Facebook Que es manifesto.mx ¿Podemos dar nuestros celulares? Claro El 33-34-40-35-98 Y el 333-105-38-81 Perfecto Si no, más adelante Cualquier persona que tenga duda Nosotros les pasamos su número celular O en las redes sociales también Manifesto Art O Arte Manifesto, ¿verdad? El fanpage es manifesto.mx Y el evento que también ya está viralizado totalmente El día de hoy Es Manifesto Summer Night Art Perfecto Pues para que no se lo pierdan En la Mercedes Benz La Minerva El primero de septiembre Para que las acompañen En este evento tan noble Muchísimas gracias Por estar con nosotros Caterine Bergengren E Isa Villalobos Directoras del proyecto Arte Manifesto Summer Night Art 2016 Gracias Muchas gracias Vamos a ver Elementos en la historia El 1948 Nace el compositor francés De música electrónica Jean-Michel Jarret Autor de éxitos como Oxygen y Equinox Es considerado pionero Del género electrónico 1972 Fallece el saxofonista Tenor de jazz Estadounidense Carlos Wesley Don Bias En el 2013 Fallece Ricardo Elizondo Uno de los escritores Más importantes Del norte de México Se desempeña como miembro De la Academia Mexicana De la Lengua Y del Comité Mexicano Para Memoria del Mundo Y la Organización De las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia Y la Cultura Soy Paloma Cumplido Esto es Elementos El informativo cultural De Jalisco Gracias por su compañía A través de la señal De C7 Jalisco Y continuando con información Tenemos preparado Un enlace telefónico Con Javier Hurtado Presidente del Colegio De Jalisco Para hablar De la Feria Editorial De Colegios y Centros De Investigación Javier, muy buen día Gracias por tomar la llamada Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Un placer saludarlos Igualmente Y bueno, Javier Justo para platicar De esta Feria Editorial De Colegios y Centros De Investigación ¿Qué edición es De la feria? Bueno, mira Esto vendría siendo La octava edición Perdón Pero ya con el nombre De Feria Editorial De Colegios y Centros De Investigación De la edición primera A la séptima Se llamaba Día del Fondo Editorial Jol Jal Entonces Hoy lo estamos ampliando Que era básicamente Lo mismo Pero también estamos ampliando Un poco mayor Número de participantes Y entonces ya lo llamamos Esta es la primera edición Como Feria Editorial De Colegios y Centros De Investigación Que de 2009 a 2015 Se organizó Con el nombre De Día del Fondo Editorial Jol Jal Muy bien Y Javier Si nos puedes compartir En qué consiste En sí La Feria Editorial De Colegios y Centros De Investigación Y en qué sentido Se amplía Para esta octava ocasión Sí, mira Con mucho gusto Bueno Iniciamos mañana Se inaugura A las seis de la tarde Y durará Todo el día Del viernes De diez A ocho Perdón De diez a seis De la tarde Y el sábado De diez a dos Del día Entonces Van a participar Catorce Quince Editoriales Entre los que destacan De Colegio de Michoacán Colegio de México Colegio de la Frontera Norte Colegio de Sonora Colegio de San Luis Colegio Mexiquense Colegio de la Frontera Sur El CIDE El CIESAS El Instituto Mora La Editorial del CUCS Del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades De la UDG Esto por lo que respecta A instituciones Y por editoriales Vamos a tener Grupo Planeta Grupo Paidósitos Fondo de Cultura Económica Y la Editorial Universitaria Entonces Creo que La participación Es muy rica Variada Sobre todo Quiero resaltar Que es muy difícil Que el público Pueda encontrar En otra ocasión Reunidos Bueno probablemente En la FIL Y quizá no todos los colegios No todos van Tal número de asistentes De colegios Y por qué los colegios Porque la verdad Todos los colegios Cada quien en su especialidad Pero tienen muy buenos materiales Muy buenos materiales Muy buenos libros Obras Todos productos De investigaciones Realizadas con el mayor rigor académico Avalados y reconocidos por CONACYT Hoy en día Los mejores centros de investigación Pues son los colegios Y los centros de investigación Reconocidos por CONACYT Entonces Son investigaciones Libros De calidad Producto Del trabajo De investigadores Que son miembros Del Sistema Nacional de Investigadores Reconocidos De una calidad indiscutible Entonces Difícilmente Estos libros Se encuentran en librerías Es lo que yo quiero comentar Porque por asunto del mercado ¿Verdad? Nosotros lo entendemos Pues a las librerías No les interesa Vender eso No aceptan Si yo voy Y les digo A una librería Oye ¿Me vendes eso? No, no Discúlpame No me interesa ¿Sí? Entonces No se pueden localizar En el mercado Este tipo de libros Lamentablemente Pues Entonces Esta es la ocasión Para que el público Que nos está escuchando Pueda venir a acudir Y adquirir estos libros Conocer estos materiales Y adquirirlos Con un descuento especial Que se va a estar ofreciendo De hasta el 50% Entonces Es la oportunidad Para que aprovechen Y también decirles Que Pues se van a aceptar Pagos con tarjeta de crédito Si está en tarjeta de crédito Bienvenido Muy bien Javier Hurtado Presidente del Colegio de Jalisco Muchas gracias por la invitación Nada más reiterar Del 25 al 27 de agosto Así es En el Colegio de Jalisco Jueves en la tarde Viernes todo el día Y sábado Hasta las 2 de la tarde En horarios habituales De trabajo Excelente Gracias por la invitación Gracias Hasta luego Hasta luego Muy buen día Bueno ahí está La invitación Para ser parte De esta Feria Editorial De Colegios Y Centros de Investigación Que como ya escuchamos Bueno es una oportunidad Realmente única De tener estos títulos Reunidos En la ciudad Y de conocer Estos trabajos de investigación Pasamos a Artes Escénicas Para hablar De la puesta en escena Mis recuerdos Frida Kahlo Y doy la bienvenida En el estudio A Itzel Becerra Actriz Y Alejandro López Actor Bienvenidos Muchas gracias Gracias por la visita Y bueno además Itzel bellísimamente caracterizada Gracias Y bueno Mis recuerdos Frida Kahlo Tiene una última función Ya este fin de semana Entonces recuérdenme un poco El trayecto Que ha tenido Esta puesta en escena Bueno Tiene alrededor De un año De trabajo Y nuestra primera función Fue el 11 de julio También en el Centro Cultural El Refugio Y la segunda El 6 de agosto Y esta es nuestra Tercer fecha Para cerrar la temporada Posteriormente Vamos a tener más fechas Pero todavía no sabemos Bien cuándo Ni en dónde Por el momento Tenemos esta oportunidad Y bueno En sí La puesta en escena Hace una revisión De la vida de Frida O qué historias nos cuentan Así es Relatos de Todo lo que estuvo viviendo Frida a lo largo de su vida Cuando estaba en la preparatoria Cuando conoció a Diego Rivera En la obra también Está en escena Diego Rivera Refleja el dolor El sufrimiento De todo lo que vivió Esta pintora mexicana Y pues se mezcla un poco Con la danza La música Y un poco de Videos Imágenes Está muy padre Es una Puesta en escena Estamos viendo de hecho Algunas imágenes Que incluye Diferentes disciplinas ¿Verdad? Así es Sí Es una combinación Como ya lo mencionó Entre el teatro La danza La música Y además Participa con nosotros El grupo folclórico Tlaquepaque De la maestra Silvia Díaz Que pues le da un sello Como característico Al personaje Claro Qué padre Entonces bueno Tienen música en vivo Danza Y bueno Frida Kahlo Como personaje principal Me acuerdo que leí un poco Sobre su puesta en escena Que bueno Además del artista Como tal Frida Pues se explora también Un poco más De su historia ¿No? Como personal Más íntima Sí así es Como ya te mencioné Todo lo que sufrió Su vida Cómo fue con Diego Cuando vivió el accidente Cuando comenzó a pintar Es un poco De los pasajes De su vida Y un gran reto Me imagino para ti Como actriz Sí La verdad es que Es uno de los personajes Que más me ha costado Trabajo interpretar Sí siempre hay grandes Expectativas con personajes Así figuras Íconos de nuestra cultura ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo fue Que empezaste a Hacer tu investigación Y abordar este personaje Tan importante? Bueno la verdad es que Nuestro director Iván Hernández Que es el mismo Que interpreta Diego Rivera Él me ayudó mucho Y aparte tuve que empaparme De toda esta información Toda esta cultura mexicana Y toda la historia de Frida Y me costó mucho trabajo Y me costó alrededor De unos tres o cuatro meses Empezar un poco como A sentir Agarrar el personaje Y hacerlo un poquito mío Y ponerle un poco de mi esencia Pero al final creo que Salió un buen resultado Y en escena Es otra Otra cosa Te transformas Sí Qué padre Alejandro ¿Cuál es tu participación Como actor en la puesta en escena? Bueno mi personaje Es muy pequeño Es importante Es el sacerdote Que va a casar A Frida y a Diego Y que esto pues va a dar Una vuelta de 160 grados En la vida de Frida De cuando era Cuando estaba soltera A cuando comienza su vida Junto a Diego Rivera Pero pues más bien Yo también estoy detrás Me encargo un tanto De la producción Desde escenografía También nuestra amiga Claudia Que está en luz y sonido De toda la producción Como logística Digamos de la obra Muy bien Y después de toda esta experiencia Que ha sido Presentar la historia de Frida ¿De qué momento De qué manera Cada uno Ha cambiado su visión De este personaje? Bueno la verdad es que Es un personaje Que de El cual yo no conocía Mucho Y ahora que me doy cuenta Todo lo que vivió Me ha hecho ser un poquito Más sensible Bien Igualmente pues No conocíamos mucho Sobre el personaje Tuvimos que haber leído Tuvimos que Investigar Y de esta manera Conocer mucho Sobre lo que era Su historia Las tradiciones La cultura mexicana Que es un ícono Que actualmente Está muy de moda Muy en boga Frida Kahlo Pero hay que conocer A profundidad También su historia Exactamente Pero además Se da una visión Muy distinta A la que todo el mundo Ve O sea la única imagen Que tienen de Frida Es la uniceja Y sin embargo No ven toda la historia Y todo lo que hay Detrás de este personaje Muy bien Pues tienen justo La oportunidad De conocer A profundidad El personaje De Frida Kahlo En Mis Recuerdos Frida Kahlo Este sábado 27 Así es Es en el refugio ¿Verdad? En el centro cultural Refugio A las 8 de la noche Muy bien Tenemos además Hoy el gusto De que nos visite Juan Carlos Martínez Músico Que participa con ustedes En la puesta en escena Entonces vamos a tener Un breve fragmento De la música Que les acompaña Al regresar de la pausa Si les parece bien Aprovecho para dar la bienvenida Y en un momento más Tendremos el gusto De escucharte Vamos a la pausa No se vayan Papaloapan Una de las 8 regiones Que conforman El estado de Oaxaca Se viste de fiesta Del 26 al 28 de agosto Con la llegada Del 14 Festival Cultural De Papaloapan Que tendrá como sede El municipio De Loma Bonita Con la presentación De más de 30 actividades Culturales A cargo de 100 artistas Del 30 de agosto Al 4 de septiembre Se realizarán conciertos Talleres familiares Siglos académicos Visitas guiadas Y teatro en Zacatecas Como parte del 15 Festival Barroco De Guadalupe A partir del 25 de agosto Se podrá apreciar En el Museo Franz Mayer Algunas de las fotografías Participantes Del World Press Photo Sertamen en el que resultará ganador El artista austriaco Warren Richardson La muestra estará abierta Hasta el 25 de septiembre En el recinto situado En la Plaza de la Santa Veracruz En el Centro Histórico De la ciudad Gracias por seguir con nosotros En Elementos Soy Adrián Peña Y continuamos platicando De mis recuerdos Frida Kahlo Este montaje que se presenta En el Centro Cultural El Refugio Y ahora para conocer La parte musical Está con nosotros Juan Carlos Martínez Que platicábamos Que es un personaje más De esta obra Y que incluso Usted está caracterizado Pero ahora no No viene así ¿Verdad? No veníamos preparados Exactamente En la obra Yo hago un Soy un músico compositor Y estoy a un lado De ellos Mientras ellos Están elaborando la obra El avance de la obra Yo estoy acá Componiendo Por así decirlo Y en ciertas partes Ya empiezo a cantar Son tres canciones Las que tengo Mi participación Que es música De un personaje Que forma parte Pues de la cultura Mexicana De la cultura pop Podemos decirlo Y que era inevitable Dejarlo de lado En una historia Donde se involucra Frida Kahlo Porque a fin de cuentas Es un personaje Que estuvo ahí presente Que se trata De la música De Chabela Vargas Exactamente Esta canción Es una pieza Que ensambla muy bien Con el tema De Frida Kahlo Y sus riperos Entonces Se nos hizo idónea Y está muy Muy padre La letra Sobre todo Estaba magnífica Claro Y composiciones O letras Que además Hablan mucho También de ese sufrimiento De Frida Kahlo Porque sabemos Sabemos bien Que es un personaje Que sufrió mucho Y que este sufrimiento Pues fue la materia prima De todas sus creaciones Muy bien dicho Perfecto Bueno pues vamos a escuchar Algo de lo que Va a suceder También en este En este montaje Que se presenta En el Centro Cultural Refugio El 27 de agosto Y además nosotros Tenemos boletos Para quienes quieran participar Pueden hacerlo A través de nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 En Twitter Programa Elementos En Facebook Y a través de nuestra Línea Telefónica También 3030 5307 Mis recuerdos Frida Kahlo 27 de agosto El Centro Cultural Refugio Y a continuación Vamos a escuchar A Juan Carlos Martínez Bienvenido Ok Muchas gracias Música Música Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempos de otoño Se queda sin hojas Al fin Al fin La tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Y entonces Comprende Como están De ausentes Las cosas Queridas Por eso Muchachas Ya no partas Ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora El tiempo Demórate Aquí En la luz En la luz Solar De este Mediodía Donde encontrarás Con el pan Al sol La mesa Tendida Por eso Muchachas Ya no partas Ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora El tiempo Uno vuelve Siempre A los viejos Sitios Donde amor Donde amor La vida No partas No partas No partas No partas No partas Bravo Muchas gracias Por compartir Esta participación Y de nuevo Reiterar La invitación A ver Mi recuerdo Frida Kahlo Tenemos dos pases dobles Pueden participar A través de redes sociales Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos En Facebook Y continuando con información Pasamos a la danza Para hablar del programa Vive el Arte Los jueves de danza Y doy la bienvenida En el estudio A Fernando Serna Bienvenido Muchas gracias Fernando ayúdame A presentar a tus compañeros Si me tengo el honor De presentarlos A Guelaguala Asensio Una excelente bailarina En tango Y Jorge Velasco El mismo representante De bachata De Jalisco A nivel nacional Y que nos van a hacer La El honor de estar Mañana En respetar Lo que vamos a ofrecer Excelente Pues que gusto Que nos visiten Bienvenidos todos Y Fernando También tiempo Ni me reconocías ¿Verdad? Si Con el nuevo look Pero te ves muy bien Bellísima Muchas gracias Que amable Pero que gusto Saludarte también Y ahora participando En los jueves de danza Bueno En esta ocasión Como ya nos adelantas Un poco Disfrutando de Bailes de salón ¿Diferentes géneros? ¿O qué es lo que nos van a ofrecer? Así es Mira Ya tengo años Ya en este ambiente Me he forjado más como danzonero Aunque también como Cuando tenía la academia de baile Daba otros ritmos Pero siempre tuve la intención De presentar una revista musical Con diferentes propuestas Que han dado vida A los salones de baile Y en esta ocasión Quise presentar un espectáculo Apoyado con compañías fuertes En algunos ritmos Para poder ofrecer un espectáculo Digno de todos los zapatillos ¿Verdad? Entonces va a ser una revista De diferentes ritmos Que hicieron época En un montonado En la vida de México Claro Vamos a empezar con Son cubano Después pasamos a Danzón Y bolero Posiblemente Vamos a la parte más De siglo A mediados del siglo Que es con el tango El chachachá Y la cumbia Ok Y terminamos con Los ritmos más actuales Con bachata Y zomba Y salsa Excelente Anunciar que bueno Que todos los que vamos A participar En la revista musical Ya tenemos una trayectoria Reconocida a nivel nacional Y internacional Puesto que cabe Descargar Que los que van a representar En salsa El espectáculo Son campeones mundiales De salsa juvenil Y son aquí de Guadalajara Wow Que orgullo Entonces La verdad que es un orgullo Poder presentar A Jorge Que es digno Representante Con su pareja Nadia En bachata Que han estado Trabajando bastante fuerte Que están luchando Por ganarse Los primeros lugares Para el próximo La próxima competencia La guaracencia Que ya tiene también Una trayectoria De 16 años Aquí en Guadalajara Y pues mucha gente Ya la conoce Y en lo particular Bueno pues yo que ya tengo Ya años en este ambiente Y que mi afán Es la cultura De la danza De los ritmos Que han hecho Época Y han marcado Un sello distintivo De lo que es La cultura mexicana Y la cultura latina Claro Pues que excelente oportunidad Como bien mencionas Fernando De disfrutar De profesionales De la danza En estos bailes De salón Que como dices Han marcado historia Pero que además Siguen vigentes Y siguen teniendo Como todo ese poder Y esa Todos tienen algo especial Pero a mí me da Una sensación Como de elegancia Dentro de cada uno De estos distintos estilos Bueno también ya Habíamos tenido el gusto De que nos visitaras Y en esta ocasión Vas a estar participando En esta suma de esfuerzos Porque son varias compañías Así es Es algo hermosísimo Porque poder conjuntar Diferentes grupos Que se encarga Fernando Claro De invitarnos De crear este espectáculo Es de verdad Para que todos Vayan a disfrutarlo Y aprovecharlo Como dice Fer O sea Todos con un muy buen nivel Todos profesionales Entonces entregando Lo que más amamos ¿No? Bailar Yo en este caso Con el tango Bueno aporto lo mío Mi pasión por el tango Que mañana ahí estaremos En el teatro Ahí estarán dándolo todo Exacto Y Jorge tú Bueno en la bachata ¿Cómo es que También te involucras Y decides elegir la bachata Como lo que más te mueve? Pues sin querer Déjame decirte Que la bachata Yo no la elegí La bachata me eligió a mí Yo era salsero completamente Ya habíamos estudiado Bueno estudiado un poquito De danza clásica Contemporánea Pero la salsa y la bachata Me empezaron a atrapar Poco a poco Y al final me quedé Con la parte De más bachatera Cabe mencionar El evento Es algo Es una propuesta De verdad muy interesante Porque no le dan Mucha difusión A los latinos No le dan tanta importancia Dentro de la danza Y bueno esta nueva propuesta Que está haciendo Fernando Es muy interesante Para todos ¿No? En Guadalajara No se lo pueden perder La verdad Es un espectáculo De calidad Recomendable Va a estar Va a haber mucha gente Con gran calidad De baile Entonces se los recomiendo Mucho Y no son Bueno obviamente Artistas Pero también Hacen cosas Como de atletas De alto rendimiento ¿No? Medio acrobáticas Y todo ¿No? En la danza Profesional Y qué bien que lo mencionas Ciertamente No tenemos tanta oportunidad De disfrutar De lo latino En este tipo De bailes de salón Y ahora pues Poderlo ver a este nivel Va a ser una gran oportunidad En conjunto Todos ¿No? O sea porque Puedes ver un espectáculo De puro tango De puro danzón De puro salsa Pero aquí es En conjunto todos Y de buen nivel Claro Y que no me dio trabajo La verdad Convocarlos La verdad que son Unas personas Bastante accesibles Llenas de esa entrega Por ofrecer Lo que ellos están haciendo La verdad Cuando les comenté La idea que yo tenía Y poder No solamente hacerlo De una manera Individual Sino poder ahora En este caso Poder congregar Diferentes propuestas Y al comentárselos Inmediatamente Decirme que estaban De acuerdo Para mí fue Una motivación Grande ¿No? De poder demostrar Que hay calidad Aquí en Guadalajara A nivel internacional Y pues es un momento Clave Para que puedan asistir Mañana en el teatro Claro Y acercarse Y por qué no También dejarse seducir Un poco por todos Estos ritmos Exactamente Porque lleva mucho De romanticismo De nostalgia De pasión Amor ¿Verdad? Ahí estarán Alegría ¿Verdad? Son diferentes matices De todo Y seguramente Se sentirán identificados Como latinos también O quien esté de visita También de nuestra ciudad A disfrutar de esta oferta Muchas gracias Por visitarnos Ocho de la noche Al contrario A ti Por invitarnos Muchísimas gracias Y los esperamos mañana A un punto de las ocho En el teatro Larife Martín Casillas Entrada gratuita Entonces pues en este Espectáculo llamado No hay pretexto Tiempos de salón Tiempos de salón Muy bien Ese es el título del espectáculo Tiempos de salón Y como dicen No hay pretexto Es entrada gratuita Como en cada ocasión Los jueves de danza Y hay que llegar temprano Porque suelen estar Muy concurridos Estos espectáculos Así que felicidades Y bueno Ahí estaremos disfrutando Mañana de esos espectáculos Hacemos una breve pausa En elementos Y regresamos Con la instalación artística Del relato de Jorge Luis Borges El Alep Iniciaron las actividades En la India En homenaje al escritor argentino Por su aniversario Luctuoso Número 30 Alrededor de todas las semanas Se realizarán lecturas dramatizadas Recitales poéticos Y la proyección de Invasión Filme basado en un guión En el que colaboró El autor argentino Con el propósito De acercar al público joven A la poesía No solo a través Del placer de su lectura Sino con la impartición De talleres Mesas temáticas Conciertos Y atractivos espectáculos Se llevará a cabo El cuarto encuentro Internacional de poesía Manuel Acuña Del 25 al 27 de agosto En Coahuila El gobierno italiano Regalará 500 euros 565 dólares A los jóvenes Que cumplan 18 años En 2016 Para que los destinen En cultura El proyecto llamado Bono Cultura Permitirá que 574 mil jóvenes Gasten en actividades Como visitas a museos Sitios arqueológicos Galerías Teatro Y cine Así como compra de libros Gracias por su compañía En elementos Gracias a las personas Que se han puesto en contacto Con nosotros Gracias por sus comentarios Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Y tenemos un par de pases dobles Para obsequiarle a la audiencia Para que disfruten Este sábado De mis recuerdos Frida Kahlo En el Centro Cultural El Refugio Y tenemos más información Así es Paloma Hay noticias Sobre la Comisión Mexicana De Filmaciones Y platicamos Con su director Rodolfo Guzmán La Comisión Mexicana De Filmaciones Quiere poner en alto El nombre de Jalisco Por lo que actualmente Está trabajando En 12 largometrajes Y 8 cortometrajes Así aseguró Rodolfo Guzmán Directivo de la institución Tenemos 12 producciones Que algunas Ya están en la etapa De postproducción Que pidieron precisamente Su apoyo En esta área De post Y otras A punto de comenzar La película más cercana Que está próxima A su exhibición comercial Es Treintona Soltera Y Fantástica Protagonizada Por Bárbara Mori Que su estreno A nivel nacional Será el próximo 7 de octubre Animación Ficción Y otros géneros Son abordados En las producciones Jalicienses A las que se les apoyará Con un máximo De 8 millones de pesos Para su realización No solamente La Comisión de Filmaciones Trabaja con la convocatoria Sino que nosotros También damos Una serie de servicios A los productores Que se acercan Con nosotros Para dar permisos Para poder utilizar Los espacios públicos Inclusive los asesoramos Con los espacios privados Y a veces Nos involucramos Y nos lo piden Para hacer el lobbying Y poder acercar Y poder negociar Con estos espacios privados Que se pueden utilizar Hacer más amigable La producción De los productores Como parte del jurado De la primer convocatoria De cine corto De C7 Jalisco La comisión Está ultimando detalles Para realizar La entrega De reconocimientos A las producciones ganadoras Hay que estar pendientes Hay que decirle A todos los participantes Que estén pendientes De todos los canales De C7 A través de las redes sociales Del mismo canal De la página de internet Para que vean pronto Los resultados Y les deseamos La mejor de las suertes Para Elementos Gloria González Y ya entrados En el tema De cine Es miércoles Pero vamos dando Unos adelantos Porque Adrián Peña Tuvo oportunidad De platicar Con el director Celso García Director de la Multipremiada Cinta La Delgada Línea Amarilla Vamos a ver Su entrevista Me da mucho gusto Platicar con este Realizador mexicano Al que le sigue dando Satisfacciones Su ópera prima Celso García Y finalmente El estreno comercial De la Delgada Línea Amarilla Bienvenido Gracias por estar Con nosotros Celso Gracias Gracias por la invitación Y bueno Pues ya después De tantos años Primero para gestar Este proyecto Que ya tuvo Su etapa De festivales Varios reconocimientos Premiaciones Y también Críticas favorables Pues ya llega El momento De presentarla Ya al público En general Y a las carteleras De nuestro país Así es Como dices Pues ya fueron Muchos meses De ir a festivales La película Afortunadamente Ha tenido buena recepción Ha sido invitada A 44 festivales Y pues ya Es tiempo Como de estrenarla En salas Finalmente uno Como director Es lo que quiere Que llegue a las pantallas Y que el público Finalmente pueda verla Y ellos decidir Si les gusta O no les gusta La película ¿Cómo sabes tú Como director Cuando ya es momento Ya de que Deje de Los festivales Atrás Dejar toda esta etapa Y ya de Ponerla como En su estreno comercial Bueno yo creo Bueno yo creo que Hay un termómetro Muy bueno Que ahora son Las redes sociales Hemos recibido Muchísimos mensajes De gente Diciendo Ya póngala La queremos ver Como se ha hecho Algún tipo de promoción A través de los festivales Y de los resultados Que ha tenido Pues la gente Está como Muy interesada En poder ver la película Entonces ya Eso es lo que nos indica El que ya La tenemos que estrenar Y es así Que ya llega finalmente El 2 de septiembre A las pantallas Tienes que estar Bien atento Carros Trailers Lo que sea Tenemos que cuidarnos Las espaldas Unos a otros ¿Cuánto nos falta Don Antonio? Tenemos 15 días Para acabar el trabajo ¡Qué pinche calor! Bueno vamos a darle Antes de que lleguen Las aguas ¿Qué crees que fue Lo que la hizo Tan atractiva Para este elenco? Porque tienes Un elenco de primera Tienes a Joaquín Cosío A Damián Alcázar A Silverio Palacios ¿Qué crees tú Que la hizo tan atractiva Para ellos Y también Ahora sí que Para los de los dineros ¿No? La gente de la producción Para que te apoyaran De esta manera Y que se haya hecho Ese vínculo tan fuerte Con la delgada línea amarilla Yo creo que Lo que más les llamó La atención En este caso A los actores Fue el guión Me comentan Que es un guión Que ellos sintieron Que estaba muy sólido Muy bien escrito Que no era pretencioso Es una historia Muy sencilla De cinco hombres Pintando una raya amarilla A lo largo De 200 kilómetros Y eso les gustó El hecho de poder Desarrollar una historia Con una premisa Muy sencilla Pero que Se metiera un clavado Muy profundo A los personajes Y a estas historias Que se van entrelazando Creo que eso fue Lo que llamó La atención No solo de ellos Sino también De los productores Para decir Ok, vamos a contar Esta historia sencilla Pero de la mejor forma posible En cuanto a narrativa Y en cuanto a técnica Y creo que afortunadamente Pues es el resultado Es una muy buena película Hecha con mucho cariño Y con muy buena técnica también Claro, una premisa simple Como lo mencionas Pero digamos Que hace una radiografía Emocional Una radiografía Al corazón De cada uno De estos personajes Se convierte En una historia Muy emotiva Y también Una historia Muy noble Que justo en un momento De temas tan complejos Que se están poniendo Sobre la mesa En nuestro país Tú llegas Con una historia Podemos decir Diferente A lo que estamos Acostumbrados a ver En el cine mexicano Pero historias Que también son necesarias Darlas a conocer Y necesarias Que la gente Pueda también Familiarizarse con ellas Yo creo que El cine mexicano Merece diversidad De historias O sea, creo que Las historias De todos los géneros Deben ser bienvenidas Historias de violencia De crimen organizado De política También deben tener cabida Y lo tienen Pero este tipo De películas Donde hablamos De otro México De un En un plano Más emocional Más íntimo Más cercano Historias sencillas De gente que está En el campo O en ciudades O en lugares Rurales Creo que también Merecen una pantalla Y a la gente Le gusta ver también Ese tipo de historias Verse reflejado ahí Y la Bueno, lo tenemos Como muestra Ávido Buena respuesta Al público Así es que yo Lo que celebro Es la diversidad De historias Todas las historias Deben tener cabida En el cine mexicano Historias a las que A las que regularmente No les ponemos atención O no volteamos a ver Y que sin embargo Son historias Muy interesantes Este guión Toda Toda La delgada línea amarilla Surgió a partir De un viaje Que tú realizaste En carretera De Guadalajara San Luis Potosí Y los protagonistas De esta historia Es una cuadrilla De hombres Que pintan la carretera Que justo eso Estaban haciendo En ese momento Que a ti te surgió Esta inspiración Si Si me parecía También importante Hacer un pequeño Homenaje A estos hombres De las carreteras Que vemos siempre Nos hemos siempre Topado con ellos En nuestros viajes Y nunca nos detenemos A pensar que detrás De estos hombres Con chalecos Hay seres humanos Hay historias Hay familias Hay sueños rotos Y creo que vale la pena Este Que estén presentes En una película Y en una historia Sueños rotos Y también Búsqueda de sueños En este En esta etapa De sus vidas Porque por ejemplo Recuerdo uno de los personajes Que es el De los más jóvenes Él Si no me equivoco Él está en este momento Como un trabajo Temporal Porque él está Reuniendo dinero Para viajar a Estados Unidos Exacto Si bueno El personaje de Américo Hollander Pablo Pues es el Es el joven Es el Que tiene todos los sueños Toda la vida por delante Un poco ingenuo Pero que también Se da la oportunidad De soñar Entonces Hay este Contraste Entre el viejo Que es Damián Alcázar Un hombre derrotado Un hombre que Ya no quiere saber Más de la vida Y el contraste Se da con Pablo Entonces creo que Ahí hay un Equilibrio Y un encuentro De personajes Que es con distintos Este tonos Que puede ser interesante ¿Cómo te diste cuenta Que algo Tan simple Como este cuadro Que podríamos ver Nosotros al viajar En carretera Te podía dar Para toda una historia Y para explorar La personalidad O las mentes De estos personajes Mira Cuando Cuando empecé A escribir la historia Y lo compartí Con algunos amigos Cercanos Me decían Que esta Era una historia Para un cortometraje O sea Decir Vamos a hacer La historia De unos hombres Que pintan Una línea amarilla Por 200 kilómetros Creían Que era Más que suficiente Hacer un corto De 10 minutos Porque no consideraban Que había Más allá Que se pudiera contar Yo siempre pensé Que era una gran oportunidad Para meternos Echarnos un clavado A las mentes Y a los corazones De estos personajes Y que necesitábamos Contar la historia En un largometraje Necesitábamos tiempo Para poder Conocerlos Para poder Enamorarnos De estos personajes Y sentirlos Parte de nuestra familia Y creo que Esta evolución En los personajes El arco dramático Que se va dando Era necesario Que se contara En un largo Y por eso Tomé la decisión De convertirlo En mi primer película Mi ópera prima Pues que maravillas Elso Y pues hay que invitar A la gente Que ya va a poder Disfrutar de esta cinta En los cines Este próximo Este próximo 2 de septiembre Se estrena En 150 pantallas Y comenzamos En Guadalajara Ciudad de México Puebla Cuernavaca Morelia Me parece Y nos vamos a estar Moviendo hacia Norte de la república Que luego hacia el sur El chiste es que La mayor cantidad De ciudades Importantes Puedan tener La película Y la puedan ver Pues enhorabuena Celso García Y gracias por Contribuir a la diversidad Del cine mexicano Muchas gracias A ustedes Por el espacio Y ojalá puedan ver La película La delgada línea amarilla No se la pierdan En las salas cinematográficas Muy complicada Como las carreteras ¿No? O sea también Con muchos vericuetos Que hay que sacar Emocionalmente Que hay que mostrar A la gente compleja O más bien En toda su complejidad Gracias por continuar Con nosotros En elementos Todavía tenemos Mucha más información Pero queremos Recordarles Que tenemos Cortesías Para que asistan A ver el espectáculo Mis recuerdos Frida Kahlo Con música en vivo Que se presenta En el Centro Cultural El Refugio Y pueden participar A través de nuestras Redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos En Facebook O a través De nuestra línea Telefónica 3030-5307 Es el sábado ¿Verdad? Este sábado Sí Y bueno Continuando con información Ya pueden inscribir Su proyecto cultural Para formar parte De el tercer taller De formación empresarial Para el sector creativo Y cultural de Jalisco 2016 Por tercera ocasión Llega a Guadalajara El taller de formación Empresarial Creativo y cultural Secretaría de Cultura Jalisco A través de la Dirección De Fomento A las Industrias Creativas Abra en convocatoria Para participar En el taller De formación empresarial Para el sector Creativo y cultural Del estado de Jalisco Que se llevará a cabo En las instalaciones De Secretaría de Cultura Ubicada en la Exquinceava Zona Militar Reforma 425 Zona Centro Paulo Mercado Director de Fomento A las Industrias Creativas Dijo Que busca De alguna manera Desarrollar Una experiencia Tendiente A fortalecer El trabajo De los emprendedores Culturales En torno A Crear una empresa O fortalecer Una empresa De índole cultural Este taller Busca desarrollar Una experiencia Tendiente A fortalecer El trabajo De los emprendedores Culturales Mediante la adquisición De herramientas En áreas Del ámbito empresarial Para la creación Y o mejora De microempresas Paulo Mercado Comentó Proporcionarles Conocimientos De administración Básica De la empresa Pero además De proporcionarles Los conocimientos Darles instrumentos Para la aplicación De los mismos Esto con la intención De darles Una profesionalización Administrativa De la que Actualmente Carecen Esta iniciativa Estará dirigida A todos aquellos Que cuenten Con un proyecto O idea De negocio Para transformar En una industria Creativa O empresa Cultural Alrededor de 14 especialistas Son los que Vendrán a impartir De manera específica De distintos temas Entre ellos Estarán Anaí Franco Alejandro Ochoa José de Jesús Fajardo Salvador Tamayo Y Jorge Oscar Jiménez Paulo Mercado Agregó Tenemos que estar Al día Tenemos que ver Cómo el marketing De alguna manera A través Del desarrollo De los instrumentos Tecnológicos Nos puede abonar Nos puede ayudar Mucho No solamente Con una mayor Difusión Sino con un costeo Mucho menor También Pero hay que saber Aplicar estos recursos El taller Será dividido En 20 sesiones 18 teóricas Prácticas Y dos Para exponer Los proyectos La convocatoria Cierra el día 31 de agosto Y las sesiones Se llevarán a cabo A partir del 8 de septiembre Al 24 de noviembre Los días Jueves y viernes De las 10 A las 14 horas Las imágenes Son de Armando Peña Para elementos Claudia Padilla Y es momento Del viaje Por Jalisco Que el día de hoy Está dedicado Al municipio De Tizapán El alto El último adscrito A la región sureste Del estado de Jalisco Tizapán el alto Es un municipio Caracterizado Por su agradable Clima Y calidez De su gente Para recibir A los visitantes Entre sus leyendas Se dice Que quien beba Agua del conocido Como río De la pasión Nunca se querrá ir Habló la directora De cultura Nayeli Aguilar Hay muchas historias Alrededor de Este nombre Una de ellas Es este Porque parece Que hay una Montaña Viniendo como De Michoacán Hay una montaña Que en cierta hora De la tarde Hace una sombra Y parece como Si la virgen Abrazara a Jesucristo Y la gente cuenta Que como el río Es rojo Es la sangre Que derramó Cristo en la cruz O también Hay la historia De que una pareja Por ahí Este También Vivió su romance En la En la ribera En el borde Del río Y este Y ahí murieron Y también Este Pues de ahí De ahí viene Hay muchas historias Alrededor del nombre Una laguna ideal Para la pesca Turismo de montaña Y una ruta Ecoturística En proceso Son solo algunos De los atractivos Turísticos De este sitio Su plaza Acaba de ser Este Reestructurada Hace Yo creo que Alrededor de unos Cuatro años Este Tiene Su arquitectura Esta Es moderna Pero una de las De los atractivos Principales de Tizapán Es su templo Tenemos las Torres Las segundas Más altas Del estado de Jalisco Después de San Juan De los Lagos Este templo Dedicado a San Francisco De Asís Donde Hay un órgano Es un órgano tubular Un órgano que data De 1904 Fabricado por el Maestro Francisco Godínez Y actualmente De los 30 Que él Hizo Es el único Que funciona Está 80% De su restauración Tenemos un programa De conciertos De órgano El cual queremos Promover La agricultura La agricultura Es la principal Actividad Que ubica Este municipio En el mapa Y a pesar De no contar Con un platillo Propio De sus tradiciones Ofrece una amplia Muestra De la gastronomía Estatal E incluso Nacional Tenemos los sopes Los sopitos Este Que son Tortillita Este Remojada En un molito Y luego La acompañan Con frijoles Este Col Carne Salsita Y este Es muy Muy característico Hay gente Que viene De Estados Unidos A comer Especialmente Los sopitos O tenemos Una variedad De tacos Tacos De lo que Se te ocurra Este De adobada De suadero De bistec De cabeza Y muy ricos Con salsas Muy ricas Que los hacen Este Muy Muy particulares A menos de dos horas De la zona Metropolitana De Guadalajara Nos espera Con los brazos Abiertos La otra cara Del lago De Chapala Tizapán El Alto Con imágenes De Armando Peña Adrián Peña Elementos Caminos De Tizapán Por donde Quiera Que van Y de visita Por los municipios A continuación Le compartimos Un juego De azar Típico De Jocotepec Jocotepec Está situado En la ribera Del lago De Chapala Este Tenemos Malecón Tenemos Montañas Tenemos Este Templos Tenemos Este Comida Tenemos La birria La nieve Muy sabrosa Para el ganadero Hugo García Originario De Jocotepec Su tierra Es motivo De orgullo Del mismo modo En que preservar Los juegos De azar Mejor conocidos Como la polla Lo son Siento mucho orgullo Este Representar Pues parte De mi familia Parte de De todo De toda una tradición Este Y pues Ir corriendo Entre la gente Porque la gente Está Prácticamente Encima de ti Y pues Es muy bonito Mucho orgullo Para mí Las pollas Son una suerte A caballo Que no solo Es el preámbulo De las fiestas Que inician El primer domingo Más cercano Al 15 de agosto Y terminan El segundo domingo De octubre Una polla Está adornada Es una figura Adornada Con listones Este Lo cual Los listones Representan La alegría Porque son De diferentes colores Colores llamativos Colores vivos Este Y pues Indica La fiesta El inicio De las fiestas Patrias Es una competencia Caballo Son dos caballos Este El 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 Estandarte principal Pues es Obviamente La polla Van dos caballos Salen parejos Y cada jinete Va agarrando Con una mano Uno con la izquierda Y uno con la derecha La polla Y salen Los dos Salen En trote parejo Hasta llegar a la meta El caballo Que sea más rápido Es el que El que Gana la salida Las pollas Inician en Zapotiltán Huejotitán El Molino Y después llegan A Jocotepec A principios de septiembre Posteriormente Continúan en La Loma Chantepec Y Nestipac Es una tradición sana Donde Donde tú le inculcas A tus hijos El El Seguir montando A caballo Porque en lo particular Ya el ganado Ni siquiera Andamos atrás De él ya Con los caballos Ya la ciudad Se está poblando Cada vez más Y no Pues ya no es Muy práctico Andar a caballo Se acabaron Los empedrados Se acabaron Las calles De terracería Ya son calles Pavimentadas Algo resbalosas Que ya no son muy Aptas para los caballos Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González Bueno prácticamente Llegando al final De esta emisión De Elementos Como siempre Muy agradecidos Con su atención A este espacio Y la invitación A que continúe Disfrutando De la programación De C7 Jalisco Mañana ya tendremos Detalles Del encuentro internacional Del mariachi Y la charrería Paco Padilla Nos tendrá Una invitación Muy especial Nos va a visitar Jazz Standard Trío También para hablarnos De su propuesta Ya saben que bueno Esta ciudad cada vez Más jazzera Así es No podemos dejar de lado Toda la tradición Jazzística Que aquí se formó Y además de los grupos Actuales Una muestra clara Fue el reciente Festival de jazz Y la ruta que hicieron Ahí pudimos conocer Muchos de los foros Que están exponiendo A los grupos actuales Así es Yo tuve la oportunidad De ir a la ruta Por cierto Lo disfruté muchísimo También bueno Es jueves mañana Entonces estaremos hablando Un poco más de cine Tendremos la cartelera Y hablaremos del cuarto Festival Internacional De Historia y Cine Militar Así es También vamos a tener La visita del estandopero Alex Fernández Pues también Una actividad Muy popular En nuestro país Y que también aquí En Guadalajara La gente la está recibiendo Con mucho interés Este estandopero Pues digamos que es Parte de De esta nueva ola ¿No? Y muy joven También vamos a platicar Con él A ver Que nos tiene preparado En su espectáculo Que también aquí En nuestra ciudad Hay muchos lugares Que ya están Haciendo habitual Una programación De estandop Y también de escenario libre Para quienes quieran Pues experimentar ¿No? A ver si un día Nos animamos Adrián Yo totalmente iría a verte Pues sí Pero hay que preparar Ese show ¿No? Avísanos Primero uno en privado Y ya después lo hacemos público A ver qué tal sale Está bien Yo lo voy a transmitir Así en secreto Y pues sí En efecto Hay un crecimiento De este movimiento Del estandop Grande en nuestro país Entonces bueno Ya mañana tendremos Más detalles de esto Y mucho más En el informativo Cultural de Jalisco Pueden participar A través de redes sociales Por los boletos Que tenemos Para mi recuerdo Frida Kahlo Arroba Elementos A7 Twitter Programa Elementos Facebook Nos despedimos Soy Coloma Cumplida Adrián Peña Los esperamos mañana Con mucho más B minions